¿Qué tal amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Bueno, ya es noticia noticia antigua, no es una noticia nueva que ha habido una... a raíz de una serie de vídeos en los que aparecían policías blancos oficiales de policía estadounidenses blancos forcejeando y disparando sobre ciudadanos negros desarmados algo que ya viene ocurriendo desde hace tiempo porque solo este año 123 negros y cuando digo negros es que nadie me entienda mal porque estoy hablando igual que digo blancos digo negros es decir, no soy sospechoso de nada pues 123 ciudadanos negros han fallecido por disparos de policías evidentemente no todos por las mismas circunstancias pero los últimos vídeos que han aparecido en internet uno de un tipo que dieron un aviso y en el aviso dijeron que el tipo estaba amenazando con una pistola a la gente y al final pues pillaron a un tío que era un vendedor de CDs que tenía cinco hijos lo inmovilizaron el tipo no se quedaba quieto y finalmente un policía le dispara quema ropa y luego le vuelve a disparar la cámara, la cámara con la que se está grabando esa escena que parece ser que la cámara de otro compañero policía mira a un punto muerto y luego dice tiene un arma, tiene un arma y luego enfoca pero no se ve un arma no se ve un arma seguramente el compañero que estaba grabando aquello no se iba a imaginar que el policía iba a matarlo el otro vídeo, un vídeo que apareció en Facebook Live y es un vídeo en el que una chica está en el coche con su novio y su hija de cuatro años detrás un policía detiene el coche y le pide la licencia de conducir el tipo va a meter la mano en el bolsillo para sacar la licencia de conducir y el policía dispara y lo mata mientras tanto la chica con una sangre fría extraordinaria empieza a decir en directo lo que ha pasado un policía nos ha parado mi novio ha sacado la licencia de conducir y la han matado el policía visiblemente nervioso grita pensaba que tenía un arma y la chica le dice señor, usted le dijo que sacara la licencia de conducir y eso fue lo que él hizo estos vídeos y otros que ya ha habido han despertado las iras de la comunidad negra que ven como pues compañeros de raza han sufrido la muerte a manos de policías excesivamente nerviosos evidentemente hay que situar todo esto en el contexto ¿y el contexto qué es? pues el contexto no es ni más ni menos que a pesar de que en Estados Unidos desde 1960 se ha reducido la criminalidad de forma tremenda de forma tremenda los policías pues están nerviosos están militarizados se ha militarizado la policía muchos agentes de policía de los 5 que han muerto en los disturbios que ahora en el tiroteo que ahora os contaré una buena parte de los policías tienen experiencia militar y la pregunta es ¿cómo eso afecta? ¿cómo afecta eso a las condiciones psicológicas del policía? también es cierto y lo decía mi amigo bueno no voy a decir su nombre pero un amigo peruano que vive en Estados Unidos que en estas situaciones salvo honrosas excepciones como el chico que va en el coche y va a sacar la licencia de conducir hay algunos chicos de raza negra que forcejean con el policía y no cumplen las instrucciones bueno pues son situaciones que se han dado ¿qué ocurrió? pues que a raíz de estas muertes pues hubo una manifestación pacífica de protesta en esta manifestación pacífica de protesta cuatro francotiradores tomaron posiciones elevadas e hicieron una emboscada a los oficiales de policía disparando sobre varios de ellos matando a cinco y creo que son diez o doce los que están hospitalizados algunos de ellos en estado crítico rápidamente expertos dijeron esto que ha ocurrido son tácticas militares no son tácticas de aficionados sino tácticas militares actuaron de forma coordinada dispararon incluso por la espalda y disparaban en movimiento que es una técnica militar de disparo finalmente arrinconaron a uno de los sospechosos y en vista de que no atendía a los ruegos de los negociadores la policía mandó un robot con una bomba y lo hicieron explotar hiriéndolo y matándolo desde luego la policía de Estados Unidos no se anda con tonterías hay que decir que que es cierto que cuando digo que se están militarizando es que hay un programa de reciclaje de armas donde armas de las fuerzas especiales se reacondicionan y se entregan a la policía quienes tienen además vehículos blindados como los que usan en el frente a pesar de todo la tasa de encarcelamiento de Estados Unidos se ha multiplicado por cuatro desde 1960 y actualmente uno de cada tres ciudadanos negros ingresa en prisión al menos una vez en la vida de cada 100.000 hombres afroamericanos dice una noticia 4.347 están en la cárcel cifra que cae a 1.775 entre los hispanos y cae a 678 entre los ciudadanos blancos desde luego no podemos desvincular este fenómeno este fenómeno de vídeos virales con con internet internet en los teléfonos móviles internet y los servicios de vídeo en directo si cuando a Rodney King le pegaron una paliza y un vídeo aficionado publicó las imágenes pues fue porque alguien tenía una cámara de vídeo pero en la época en los años 80 no todo el mundo tenía una cámara de vídeo una cámara de vídeo es algo bastante caro pero hoy en día cualquiera con un teléfono barato puede hacerlo y con una conexión barata puede hacerlo y llama la atención porque el presidente Obama al que le han dado un premio nobel de la paz por no hacer nada porque el país sigue en guerra sigue habiendo guantánamo el país sigue matando con drones y siguen causando bajas en la población incluso con fallos garrafales como el el bombardeo a un hospital de médicos sin fronteras que no tiene justificación y que si se trata de un error quiero pensar que sí fue un error garrafal Obama prometía mucho y cuando 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 Obama ganó las elecciones las primeras elecciones yo recuerdo a un senador que es descendiente de Martin Luther King llorando y todo el mundo muy emocionado pensando que bueno por fin iba a haber justicia para la población negra en los Estados Unidos lejos de esto la violencia policial ha aumentado y la ira de este sector de la población sigue creciendo hay muchos factores no podemos simplificar hay un factor económico hay estudios donde los los ciudadanos negros no acceden a los estudios superiores en el mismo número que los ciudadanos blancos hay un nivel adquisitivo los salarios no son iguales la población se ha gratificado es decir hay zonas donde viven ciudadanos negros y zonas donde viven los blancos y el fenómeno del crimen está mucho más relacionado con la pobreza la marginalidad los guetos y la raza y esto es simplemente un hecho los francotiradores tenían formación militar y esto es curioso porque en un país como Estados Unidos donde disponen de uno de los mayores ejércitos donde la población está muy militarizada por ejemplo en España ¿cuánta gente conoces que tenga formación militar? en España el ejército bueno España es un mal ejemplo porque tenemos un ejército que es pequeño es muy pequeño y no tenemos muchos veteranos entre nosotros pero en Estados Unidos sí muchos han servido en Irak en Afganistán y de estos cuatro francotiradores la imagen de uno de ellos aparece claramente como la de uno de los francotiradores con experiencia militar si no los cuatro la tenían porque no se han dado los datos de todos ellos no están de hecho no están colaborando en las primeras horas del tiroteo se puso en busca y captura a un chico joven negro con una camiseta de camuflaje fornido y con un fusil colgando del hombro mientras participaba de la manifestación pacífica esto parecía inicialmente que era una clara señal de que este tipo podía ser uno de los francotiradores luego se demostró que no el tipo fue a una comisaría y se entregó dijo oye yo soy el de la foto pero yo estaba haciendo algo que es perfectamente legal en Estados Unidos en Estados Unidos es perfectamente legal el derecho a portar un arma es decir tú puedes caminar por la calle llevando un fusil colgado del brazo o sosteniéndolo en las manos es legal aquí en España no aquí en España seguramente si vas con un arma en la mano la policía te va a encañonar te van a hacer que te tires al suelo te van a detener y y te van a detener con razón porque no puedes sacar el arma de tu casa no ser que incluso si tienes una licencia deportiva o de caza tú no puedes ir a un parque o a un centro comercial con un arma o caminar por la calle pasear al perro con una pistola en la mano no puedes aunque tengas licencia de arma cosa que en España no es nada fácil no es nada fácil esto trasciende pero el tema de la militarización de la población es como para pensárselo ¿por qué? pues porque si tienes una población entrenada traumatizada con experiencia de combate con un poder que los ciudadanos con los civiles normales no tenemos yo no tengo entrenamiento militar ni sabría qué hacer con una pistola he visto películas pero una cosa es ver películas y otra cosa es saber utilizar un arma de fuego pero en Estados Unidos sí lo hay sí existe ese entrenamiento y no es raro no es nada raro que ciudadanos negros con experiencia militar un día se les hinchen las narices su paciencia colme el vaso y tomen decisiones tan drásticas como las que hemos visto por supuesto no sólo no justifico sino que condeno estos hechos no hay justificación pero sí es de esperar que tipos como el que ha salido en las noticias decían queríamos matar blancos y en concreto oficiales de policía blancos personalmente pienso que que esto es sólo el principio es sólo el principio porque ahora mismo ser policía en Estados Unidos es peligroso yo me pongo en la piel de un oficial blanco de policía patrullando en una ciudad donde hay barrios de todos los colores y no creo que me sintiera muy seguro entrando en un barrio deprimido poblado mayoritariamente por gente de raza negra debe de ser algo inquietante la forma en la que te miran los comentarios y no saber que en cualquier sitio puede haber alguien con un arma y le dé por por ejecutar su venganza contra un policía y luego pavonearse delante de sus amigos es complicada la situación de Estados Unidos donde el terrorismo ya no sólo es un terrorismo islamista es un terrorismo doméstico es un terrorismo en el que ciudadanos de Estados Unidos forman parte de ese terrorismo ciudadanos de Estados Unidos con entrenamiento militar y acceso a armas forman parte con lo cual la situación no es nada fácil por otra parte el islam sigue creciendo en Estados Unidos y el pastor de la iglesia a la que existía Barack Obama era un pastor radical negro que decía tenía sermones como Dios maldiga a América hay mucho activista activista de los derechos humanos militante del poder negro que está radicalizado y que tiene la ideología que puede dar combustible para esos odios y no es de extrañar que veamos más escenas por desgracia como los que como los que ha habido por otra parte los policías allí están en una encrucijada hace poco vi un documental que se llama Only the Death es un documental de un periodista incrustado en tropas estadounidenses de ocupación en Oriente Medio cuando los soldados hombres jóvenes estaban en las calles de Oriente Medio patrullando y enfrentándose a muyahidines no sabían distinguir el principal problema es que no sabían distinguir a un soldado enemigo de un chaval que iba caminando con sus cabras por ahí y que ocurría que cualquier actitud que a ellos les parecía que podía ser hostil provocaba una reacción violenta por ejemplo un chico estaba en el camino con un coche parado diciendo mira me he quedado sin gasolina los policías pensaban no querrás poner una bomba al lado del convoy lo tiraban con violencia al suelo le ponían la bota en la cabeza lo esposaban mientras lo insultaban dudo que ese chico no termine radicalizándose cosas como grabar con vídeo a los soldados cosas como mirarles fijamente mirarles con prismáticos o hablar por teléfono mientras miras a un convoy de soldados provocaba que esos soldados te arrestaran o si estaban cerca de una zona caliente te dispararan todas esas actitudes que son actitudes de miedo son actitudes difíciles de juzgar lo que hacen es encender las llamas de la ira y el odio y estos mismos militares que han estado en Afganistán en Irak ahora están en Estados Unidos y llevan el miedo consigo llevan la preocupación consigo y llevan las reacciones desproporcionadas consigo lo que ocurre es que en lugar de aplacar el crimen lo que hacen es darle alas y despertar más iras por decirlo de alguna manera los errores de Estados Unidos en esos países los han importado a casa contra un importante sector de la población al que los están deteniendo de forma brutal y en algunos casos por puro terror de los policías están disparando sobre ciudadanos desarmados por último quiero decir una cosa que leí en Twitter y que me 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 llamó la atención esa reflexión alguien escribía si Donald Trump fuera el presidente en lugar de el afroamericano Barack Obama la cosa se hubiera puesto mucho peor no tengo duda de eso no tengo ninguna duda de eso porque Obama en el fondo es un hombre conciliador lamenta a las víctimas tiene una de cal y una de arena tiene unas palabras a favor de los oficiales de la policía pero un bocazas como Donald Trump que primero habla y luego reflexiona podría causar un incendio que barriera de este a oeste a los Estados Unidos imagina por un momento que Donald Trump después del tiroteo llega a decir que que los policías han hecho perfectamente bien su trabajo que no se les puede cuestionar nada y que les anima a seguir actuando con dureza y patriotismo una cosa de estas que suena muy bien dudo dudo que la reacción fuera mesurada así que lo lamento mucho Estados Unidos igual que digo unas cosas digo otras es un gran país Estados Unidos es una gran democracia con sus luces y sus sombras España no es ejemplo de nada pero también tiene 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 situaciones muy muy peleagudas dudo seriamente que el control de armas se lleve a cabo la población está muy concienciada del derecho a aportar un arma la mentalidad es muy diferente y el pasado de segregación racial es demasiado largo 123 ciudadanos negros muertos por la policía ¿cuántos de ellos lo han sido en circunstancias cuanto menos cuestionables? bueno amigos pues esta es una reflexión desde Vidas en Red yo soy Converso un saludo y hasta pronto un saludo y hasta pronto